hola cómo están aquí les traigo este este diseñito a petición de elix elizondo que me pidió que hiciera pastoras tengo mis uñas maquilladas con estos dos colores y matifique las que tengo en color dorado voy a utilizar un pincel plano es un pincel pequeño creo que es número 2 cargadito de pintura roja y vamos a realizar los pétalos de esta forma vamos a ponerlo así el pincel como hacia un ladito y vamos extendiendo la pintura hacia arriba de manera que nos quede el pétalo y terminación en punta ven que es súper fácil realizarlos con este pincel así no tenemos que dibujar y rellenar y todo el proceso aquí nos queda ya lo que es el pétalo con su forma y sólo tenemos que repasar unas dos veces aproximadamente vamos repasando de nuevo y voy a agregar unos dos pétalos más en total me quedó la flor de siete pétalos estas flores generalmente tienen bastantes pétalos y voy a agregar estos puntitos en color amarillo que sería el polen de la pastora de esta manera vamos agregando suficientes en la parte de adentro y enseguida voy a cargar el pincel con un color verde solamente el color verde sin ninguna matificación ni nada solamente así y lo hacemos exactamente de la misma forma hacia un ladito y subimos y como ven es súper súper fácil realizar esta pastora con este pincel sólo repasamos dos veces bueno yo matifique la uña si no estuviera matificada probablemente haya que repetir un poco más aquí estoy agregando unos brillos en el interior donde habíamos agregado los puntitos amarillos y voy a hacer un delineado un medio delineado solamente hacia un lado para dar más profundidad a la florcita que no se nos vea así como tan plana con un pincel de delinear que este es como les he contado que es el de saison que lamentablemente no volvió a salir pero yo tengo el botecito y pues lo estoy rellenando cada cada que se acaba aquí vamos haciendo lo mismo en lo que son las hojas y en los pétalos de la de las medias aquí tenemos dos medias pastoras y así es como nos queda el diseñito vamos a agregar el brillo y eso sería todo espero que les haya gustado espero él es que te haya gustado y si lo practican ya saben me lo pueden pasar al grupo les dejaré como siempre la información en la cajita muchísimas gracias a todos chao